Ahí está Aquí están unos patos Chú, usted también manda saludos Saluda aquí a Chú ¿A quién le manda saludos? Aquí con los meros chupines Los meros están aquí Hey, nos dejamos también Ve Aquí estamos ¿Cuándo la tira? Ya voy a regresar Mucha salud ¿Cuándo la aventura hoy? No sé, allá a Belguía Nos lleva a ver para dónde Nosotros vamos donde nos lleva el viento No, vamos a buscar jocotes ¿A qué? A buscar jocotes Sigo ya Sigo ¿Quieres salir allí? No ¿Por qué? Es linda porque la veo a la mila ¿Ves qué cara? Jajaja Vamos recorriendo el camino de El famoso Cojojo Retoño Es el retoño Es el retoño Buenas Buenas Hola Flor Hola Mira, aquí llegamos a la iglesia de los colos Hay que enseñarles ya que Ya que hemos llegado hasta aquí Esta es la iglesia de los colorados Ay, apenas voy subiendo ya Miren qué bonita Está montada acá ¿Casi no viene gente o usted? ¿No venimos? Desierto 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 Nos venimos Sí Y antes como se llenaba Sí, pero como tal la gente se ha ido para Estados Unidos Pues sí, es que sí Esta mochila no me gusta como se queda porque es muy... Muy puta Ay, pero es que Marito mucho se adelanta En otro video vamos a enseñar allá el retoño Ajá Que comenten ahí si... Si quieren que les hagamos uno De llegar hasta la punta del cerro Este es el siguiente Este es el camino Este camino cómo se llama Marito Para ir diciendo el nombre por lo menos Este es el más mudo que tenemos De por sí nos quedan mudos Es la que llueva, es la que llueva queremos No ves que cada ocho llueve Mira, hoy vengo preparada Mira la casa de esta, no la habíamos visto la de la niña Julia allí vive ella ahí está allá, ¿diste? ay, ya vengo cansada con como siete horas para llegar sin media hora vamos a llegar nos falta mucho por recorrer miren desbloqueando recuerdos para los que han vivido aquí en El Salvador o en cualquier país ¿y por qué será que hacen esos pasos así usted? ¿por qué es que será que hay esos pasos así? para dividir los terrenos para que no se metan las bajas también para dividir los terrenos digo no aquí hay otro pero está bien bonito, ¿viste? pero este es como lo que hay en aeropuertos ajá, este es modo modo aquí de más estético es modo monte sí, pero aquí está más bonito que donde veníamos juntas a rascar ay, Marito, la puerta es un poco enfadada vamos a ver unos montes de este porte no, pero este es así y le pica uno sí, es así que pica también cuando el maíz está vibrando sonora después de venir caminando a usted Sí, ella sí ha de ser la ida para Estados Unidos, coméntanos allí los que han viajado no han de haber tramitos, que sí han de ser, me imagino yo, llegamos a otro pero mire bien cercado tienen, miren los pasadizos que se hacen aquí, solo en El Salvador ¿Cuándo van a ver esto? ¿Dónde? Puro tercer mundillo, hijo ¿Bien? ¿Bien? Una vez, una cuerda, una cuchara, está algo empinado ahí Vamos en busca de los amados jocotes, porque lotes no hay todavía Les vamos a hacer un video de eso, aquí hubiéramos llenado, unas cinco de estas de verdad Vamos a venir a cortar elotes también, ¿basté? Es verdad, ya estábamos unos allí, una vez cuando veníamos, les vamos a ir contando experiencias A las milpes malitos vamos a ir a robar Obvio ¿Está cansado de más? ¿Está cansado de más? ¿Está cansado de más? Antes, pa, antes, antes, pa ¿Están puro azúcar? Allá un día antes, ácido Sí, hay un día antes, ¿y qué? Veníamos con mami a dejar desayuno, almuerzo, ya no me acuerdo Ajá, y aquí, siempre este camino, ya me lo puedo yo ¿Están dulces? ¿Están dulces? ¿Están dulces? ¡Puro limón! No, gracias Ah, pues Mira la gran vista que tenemos aquí David, allá se ve en su casa, ¿ves? No, no es eso No, no es eso Es donde la luz estaba Porque están los dos pueblos, ¿ok? Sí, allí es Ah, pues veníamos con mami y esta Natalie A dejarle a Marito y a Papo También, no hace bajo Y allí estaba mi tatita, que ya se murió Y este allí, venimos a bajar Jocotes Porque allí está el palo, ¿ponde vamos? Ya les spoileé la película Y allí también asamos Y juntamos fuego Y comimos con puros frijoles Y tortillas Tostadas y jocotes, ajá Y no es mentira A mí me gustan los jocotes con... Y asamos elote Y comimos con limón y sal Y después llamamos a Papá Juan en fuera Y asamos elote Y asamos elote Con limón Y nos quedaron los dientes llenitos de blanco negro Pero estaban bien ricos Miren Pero yo creo que están puros limones Vamos a ver Está chusco, pero lo voy a morder ¡Ah! Está enjecido No, pues usted se los come Miren donde vaya el marito A ver Y que esté aquí ya mano Correnle para alcanzarlo Corren, corren Correnle Correnle No puedes No puedes No puedes No puedo No No nos trapo No puedes No puedes ¿Bien ha estado una hora usted? No, una media hora No, una media hora Creo que sí Sí Sí, aquí me acuerdo de haber pasado yo algún tiempo ¿Cómo le llaman aquí? La muralla Mira, ya es de Buenavista Ve ¿Hasta el qué? El cerebro Ya es de Buenavista Esa casa Deja el muro Es donde vive Julio Ah, es cierto Saludos a Julio La casa de la pala De la matón Vamos Aquí hay que ver la cancha Creo Qué rica esta brisa Sí Solo en el monte se podrá sentir Yo no soy mucho para esto De andar en la naturaleza Porque soy pura vaca para Para los caminos y todo eso Pero sí me gusta el ambiente El aire Y todo así bien chivo Pasar solo encerrado Sí Y nos sirve de cardio y ejercicio Nosotros que ya estamos pasados de aquí Marito, pero está en forma Porque todo lo tiene Mucha pupusa ¿Qué es esto? Este es el famoso palmito Es una cosa blanca así Que se parece a la muta Lo sacan de allí ¿Va Marito? Pero está taqueado de espinas Porque por eso no es fácil hallarlo ¿Por eso? Porque para sacarlo Para sacarlo Para sacarlo el palmito El perro ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mi corazón es alto 48.000 euros ¿Nos están los 6? ¿Nos están los 6? ¿Nos están los 6? ¿Nos están los 6? ¿Van a andar aquí en el monte con falda? Eso mismo me preguntó Mejor se siente Yo no voy a llegar aquí con falda ¿Estás cansado ya? Vamos a hacer el primer descanso gente Porque yo vengo ¿Qué? ¿Ya no doy una? ¿Quieren agua? Ya caminamos más o menos como 40 minutos ¿No topa? No No, media hora Media hora pero solo cuesta 20 minutos 24 minutos Bien chapuda Hola caminando Ya contentito Así que volvemos ¿En otro video o qué? Seguimos en otro video